¿Qué es la base de datos confiable y segura? ¿Cuál es el monto de este contrato? ¿Cuánto le está costando al Estado? ¿De dónde vinieron los fondos y qué garantiza su efectividad? Mire, los fondos vienen de una gestión que se ha hecho de apoyo presupuestario, esto entonces digamos no va a tener un costo directamente en lo que contribuyen los ciudadanos, el monto del contrato es 7.6 millones de dólares, pero hay que ver que esto también abre la posibilidad de la convalidación de la huella biométrica, el ciudadano ahora va a poder presentar su huella biométrica en instituciones financieras, etcétera, eso traerá un ingreso al Estado que también servirá para desarrollar la institución y que después tal vez en el futuro otros trámites se les abaraten muchísimo los costos, así que el ciudadano ganará, el registro ganará, el país está ganando mucho, aparte de todas las ganancias que estamos teniendo en materia de democracia y confidencialidad en la información. Entonces, ¿podría decir que con esta firma es un avance para el registro nacional? Es un avance importantísimo, ya es ese gran cumplimiento. ¿Y qué garantiza que no va a haber manoseo político? Bueno, por eso nos fuimos directamente con el proveedor, por eso estamos yendo directamente con la empresa, quitando todos los intermediarios, quitando todo ese tipo de cosas y estando con una de las compañías más grandes del mundo, y eso va a garantizar que las herramientas de seguridad estén instaladas súper bien, de manera que no puedan ser alteradas o modificadas por terceros. ¿Qué ha pasado con las anomalías encontradas? ¿Va a haber sanciones? ¿Qué ha pasado con eso? El Tribunal Superior de Cuentas está en el registro nacional de las personas, pueden entrevistarlos, están terminando su trabajo, esos son los entes encargados de hacer los juicios. Necesitábamos tener primero las garantías de que esa información iba a caer en terreno fértil, en una buena infraestructura. Para ello iniciamos un proceso de investigación profundo, compartimos con expertos de Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo, con gente de la OEA, fuimos a las universidades, ustedes nos acompañaron en algunas conferencias de prensa que hicimos en UNITEC, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para ofrecer y poner el modelo a discusión en toda la población. Luego una vez definido cuáles eran las características de auditoría, de funcionalidad y de seguridad, pero también conociendo las debilidades de los procesos que se tenían en las bases de datos de registro civil, en lo engorroso que era un proceso de una inscripción, de un divorcio, la inscripción de un matrimonio, la inscripción de una defunción, revisamos todos esos procesos y les hemos anunciado a ustedes que los hemos redefinido, pero esas definiciones tenían que obedecer después a la infraestructura y a las tecnologías que el Registro Nacional de las Personas estaba adoptando. Y luego, cómo adquirir todas estas herramientas que hacían falta, herramientas de auditoría, herramientas de auditoría de procesos y de auditoría de personas, que son dos cosas diferentes, cómo garantizar que la información estuviese cifrada, cómo garantizar que la información pudiera ser convalidada, pero no compartida, cómo a una institución yo le podía decir, sí, esta es la huella dactilar de Oscar Rivera, pero no dar la información de Oscar Rivera, o cómo poder validar el rostro de Roberto Brevé, pero no dar la información de Roberto Brevé. Y todos saben que la base de datos del Registro Nacional de las Personas, muchas veces las encontrábamos en empresas privadas, etc., porque las habían comprado en un mercado negro. Todos ustedes y la población saben que hay muchas instituciones en las que ustedes van y ya se encuentran la base de datos del registro y eso salió de forma ilegal y fraudulenta del Registro Nacional de las Personas. Y no existían las condiciones para elaborar esas auditorías. Todo eso se acaba hoy de raíz. Vamos a tener una arquitectura confiable, segura, y si teníamos una infraestructura de tercer, cuarto, quinto, sexto mundo, vamos a tener la mejor tecnología que existe hoy en el mercado. Tecnología de punta. Vamos a pasar, como hay una frase que me gusta mucho en inglés, a la cima de la infraestructura, ese salto cuántico que una vez lo dio en el país. Fuimos el primer registro nacional de las personas en tener una identificación biométrica. Llegamos en algún momento a tener esa punta de lanza, el primero en el mundo, y desde entonces el registro cayó en una especie de abandono y de un manoseo político-electoral. Con esto lo que significa es que ahora el compromiso por los datos que caigan en nuestra base de datos deben de ser íntegros, deben de ser confiables y deben de ser bien levantados por la campaña de enrolamiento. Esto es una fase, no significa un proyecto terminado. Lo que significa es que ya tenemos las condiciones para que el siguiente paso sea un trabajo seguro y completo. Gracias por ver el video.